Si le gusta asesinar a ancianas, es exactamente el tipo de persona que me gustaría conocer a mí. ¡Ya te fuiste! ¡Abre la puta puerta, señora! ¡No caminé un kilómetro para quedarme parado aquí afuera! La reina de belleza de Linan gira en torno a Amorin, una mujer soltera de 40 años a quien la vida se le ha escapado de las manos por quedarse a cuidar a su madre. Poco a poco esta relación se ha vuelto tóxica. El regreso inesperado de Pato, su amigo de juventud, se convierte en la última oportunidad para cambiar su vida y quizá encontrar el amor. Pero su manipuladora madre no está dispuesta a que su hija la abandone y hará lo que sea necesario para evitarlo sin importar las consecuencias. No me valoras. ¿No si te valoro, Morin? No, no me valoras. Estoy un poco recargada del estómago. De veras, Morin, ya no me encabe. ¡Qué te lo tomaste! La reina de belleza de Linan se presenta en el Centro Cultural Helénico los viernes, sábados y domingos hasta el 14 de mayo. ¡Ires una mentirosa! Para ser honesto yo quería... Yo quería escaparme antes de que usted se levantara, pero... Pero Morin dijo, pues, ¿qué tiene de malo? ¡Arribes, Morin! ¡Qué horribes! ¿Quieres hacer lo que es que por culpa? ¡No lo sé! ¡Es un manicomio! ¡No lo sé!